Hola, ¿cómo andan? Espero que vean y os traigo un nuevo vídeo. Como ya me veis con los cascos puestos, vamos a reaccionar a otra canción que me pidieron. Me estaréis viendo igual, pero es otro día distinto para vosotros. Vamos a reaccionar a, otra vez, a Dimas, pero esta vez canta con su hermana. Y yo no sé quién es y quiero descubrir también el potencial que tiene su hermana. Que, vamos, ya la madre y el padre se tuvieron que quedar a gusto si cantan los dos así porque vaya tela. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me emociona muchísimo. Queremos ver a la hermana. Quiero 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 ver a la hermana. ¿Se la veis tan timidita en el escenario? Desconozco si aquí es la primera vez que sale al escenario. Si ya salió otras veces. Si él sabe que la hermana canta muy bien. Y la ha invitado a que cante. Pero se la ve muy tímida. Que tiene una voz muy bonita. Lo que es que pasa que al lado de este hombre. Espectacular. Vamos. He llorado. Yo creo que es la primera vez que lloro en el canal. Vamos. Ni metiéndome por sitios tenebrosos. Que sabéis que hago aquí urbes también y misterios. No lloro. No lloro. Ni de miedo. Ni de nada. Pero vamos. Me ha emocionado. Es que no entiendes la letra de esta canción. O de la que sea. De él. Pero es que te transmite algo. Que te mete ahí. En tu imaginación. Lo que esté diciendo. Porque te emociona. Te saca las emociones que lleva dentro. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que a lo mejor es un poquito largo este. Y ya sabéis. No olvidéis suscribiros por aquí. Es gratis. Y ayuda mucho al canal. Darle like. Darle al badajo que está por aquí abajo. Para recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Y me voy a quitar esto. Porque tengo la impresión que estoy gritando. Porque estos cascos. Por cierto. Que son de Sony. Si. Si no me equivoco. Es que te aíslan el ruido. Y cuando lo llevo puesto. Creo que estoy gritando. Vale. Lo recomiendo. Porque se escucha. Envolvente. Además del sonido. Vamos. Te hace llorar. Te hace emocionarte. Ha sido nada. No enrollo más. Y os vemos en un próximo vídeo. Bye. 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 Gracias por ver el video.